muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a enseñar cómo hacer una captura de pantalla como grabar su pantalla con el powerpoint usando el programa powerpoint el que hace presentaciones cómo hacemos eso vamos de una vez a buscar nuestro programa de powerpoint luego que abrimos nuestro programa powerpoint no importa la presentación que esté vamos a darle a esta pestaña aquí donde se mueve el mouse a la parte donde dice record o grabar y en esta parte que dice screen recording recording que dice grabar la pantalla le vamos a dar entonces él nos pone este esta x para que seleccionemos la parte que queremos grabar si queremos grabar esta parte también de la computadora o simplemente grabar un vídeo x para una presentación pero en el caso de este vídeo voy a hacer la pantalla completa pero pueden ver que puedo grabar secciones de la pantalla entonces en caso de que no hayan hecho eso bien seleccionan de nuevo y graban la pantalla completa entonces recuerden estas teclas la banderita y la q eso es para que salga esta opción de nuevo para poder detener el vídeo entonces vamos a darle a grabar y dice shift y q si hacemos shift y q vemos que sale eso pero pues también podemos pasar el mouse por arriba entonces pausamos también podemos pausar y seguir grabando o simplemente detenemos la grabación y luego no aparece aquí la grabación eso es para cuando tenemos una presentación podemos hacer si tenemos una presentación de la universidad o queremos grabar una parte en particular podemos hacer y vemos cómo va caminando el vídeo y el vídeo se va reproduciendo podemos ponerlo más pequeño dependiendo la necesidad que tengamos eso dependerá de nuestra necesidad esto es para grabar la captura de pantalla del lugar que queramos de nuestra computadora y tenerlo en powerpoint es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado hasta la próxima